Buenas noches, bienvenidos a este espacio del Laboratorio de Poetas y concretamente hoy día martes se lo dedicamos a la ciencia y a la poesía. Es un espacio en el que los martes comparto un concepto, un fenómeno relativo a la naturaleza o a la ciencia y lo utilizamos como punto de partida para reflexionar aspectos del proceso creativo, del lenguaje poético, de la mentalidad estético-espiritual, así como también de todos los elementos que hacen al proceso creativo y a la escritura de poemas principalmente. Hoy el tema, y te agradezco por agarrar la repetición, va a estar dedicado a el agua. El agua, cómo pensar el agua metafóricamente para explorar el campo de experiencia poética, para poder identificar las distintas fases del proceso creativo, si estás más líquido o si es más gaseoso, o si es sólido y está establecido y estigmatizado el texto que tengo que corregir. Cómo hacer para convertir el sólido en líquido y cómo hacer para convertir lo líquido en gaseoso. Qué tipo de contenidos semánticos pueden llegar a ser líquidos y qué otro tipo de contenidos mentales pueden llegar a ser elementos que han sido solidificados en nuestra propia mente. Por lo tanto, vamos a hablar del agua y vamos a usarla como metáfora para pensar algunos aspectos del proceso creativo. La importancia del agua es evidente. Sirve para hidratar a los cuerpos vivos, ya sean animales o vegetales. Al mismo tiempo, la mayor cantidad de nuestro cuerpo está hecho de agua. Así como también la tierra, aunque se le llama tierra paradójicamente, está más hecha de agua que de tierra. Fíjense entonces la importancia que cotidianamente tiene para nosotros el agua. Es un fenómeno que es absolutamente esencial para la vida a tal punto de que si no hay agua no hay vida. Recuerdo una frase de Bruce Lee que decía No seas como la piedra, no seas como aquello que tiene una forma establecida, sino sé como el agua. El agua cambia de estado, el agua líquida fluye, el agua puede atravesar cualquier situación rompiendo la piedra o erosionando la piedra o simplemente desviándose donde está la piedra, bordeándola y siguiendo de largo. El agua la obtenemos en la lluvia, en el río, la obtenemos en el mar, en los océanos. El agua está por debajo de la tierra, así como también por encima de la tierra. Está dentro de nuestro cuerpo, incluso en la Vía Láctica. En la Vía Láctica también hay agua. Y hay más agua en cuanto a vapor y en el formato de hielo en la planeta Tierra que de líquido. Y esto también es un dato interesante. Por lo tanto, el agua nos rodea, estamos hechos de agua y debemos pensar acerca de la importancia del agua respecto de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el poema es el resultado del poeta. Y el poeta es un ser humano que se conecta con distintos factores ambientales. Uno de ellos es el agua. Por lo tanto, nuestra matriz imaginativa está indefectiblemente asociada a nuestra experiencia en la vida cotidiana. Somos individuos que se adaptan, pero al mismo tiempo que transforman el ambiente en donde realizan sus vidas. Toda creatividad va a estar ligada a nuestra situación temporo-espacial. Y ahí encontramos una herramienta, encontramos un fenómeno que es el agua. ¿Qué podemos imaginar metafóricamente del agua para poder pensar más profundamente el proceso creativo, así como también el lenguaje poético? Eso es lo que vamos a estar conversando hoy. Pero antes quiero agradecerles que estén aquí presentes. Gracias Mónica. Gracias Arborecer Horizontes y Elizabeth. A medida que van llegando distintos participantes, vamos a ir haciendo una introducción a este tema. Fundamento. ¿Por qué Martes de Ciencia y Poesía? Es indiscutible que la poesía abre sus ramas en múltiples dimensiones. Una, por supuesto, es la artística. Es una manera de expresar emociones e ideas, la poesía. Pero también es razonable pensar la poesía como una ciencia. Por supuesto que no es exacta. Pero sí, por ejemplo, tenemos la lingüística, la gramática, la sintaxis, tenemos la ortotipografía, tenemos también el diseño gráfico, tenemos la cinematografía, tenemos varios lenguajes involucrados en el proceso de escribir un poema, así como también el manejo del lenguaje poético. Por lo tanto, hay conocimiento científico en la escritura de poesía. Esto no quiere decir que haya recetas que nos permitan pasar nuestras emociones y nuestras ideas a un poema. Pero sí quiere decir que las investigaciones en el ámbito de la lingüística y de la semiótica y de la psicología cognitiva y del arte en general son conocimientos relevantes para escribir mejor los poemas. ¿Por qué? Porque alimenta el punto de vista, te abre horizontes de más posibilidades para manejar el lenguaje poético. Saber es poder. Si yo sé menos, puedo menos. Por lo tanto, si yo tengo un conocimiento acerca de diferentes áreas disciplinares que rodean al ámbito de la poesía, entonces voy a estar en mejores condiciones de poder abordar la poesía. Voy a poder saber lo que es un sujeto, lo que es un predicado, y al mismo tiempo voy a poder generar más combinaciones, más textura en la superficie del texto y más estructuras en la profundidad del mensaje. Ciencia y poesía es una oportunidad para pensar el proceso creativo, el lenguaje poético y la mentalidad estético-espiritual del poeta desde abordajes científicos. Y esto involucra, por ejemplo, tener en cuenta conceptos como función en matemática o conjunto en matemática, así como también la física, la química, la biología y todo conocimiento que despierte tu curiosidad y te inspire para ir más profundo en tu manejo del lenguaje poético y así como también en tu autoconocimiento. Hoy vamos a conversar acerca del agua como metáfora para pensar el hacer poético. ¿Comenzamos? Lo que primero aparece ante nuestra consideración es que el agua es sinónimo de vida. Si no hay agua, no hay vida. Primer punto para pensar entonces. Y ya podemos abrir un espacio metafórico para ver de qué manera podemos, a través del agua, repensar la poesía e ir más lejos en la reflexión. Platón, entre paréntesis, antes de ser filósofo era poeta. Por lo tanto, de alguna forma, él utiliza los diálogos para transmitir las verdades y utiliza el personaje de Sócrates, su maestro, para, en el marco de un diálogo, desenvolver algún fenómeno y poder establecer un conocimiento filosófico acerca de alguna pregunta que Sócrates le hace a otra persona, a otro conciudadano. Pero el modo en que lo hace Platón, es decir, Platón genera diálogos, es decir, genera una ficción donde introduce filosofía. Y esto es muy interesante, aborda el contenido filosófico desde un discurso artístico. Es un guión, se puede dramatizar. Ahora volvemos a la poesía. El uso de fenómenos naturales como contexto de ideas para pensar más profundamente un ámbito de saber es muy útil porque se activa el pensamiento analógico. Y esto es lo que estamos haciendo exactamente en cada uno de estos días. Pensar la poesía desde la filosofía de los lunes, desde la ciencia de los martes, desde la semiosis estética de los miércoles, desde la caja de herramientas concretas los jueves, desde la revisión de poemas específicos que han sido escritos los viernes, desde el análisis de un gran superpoema donde extraemos herramientas nuevas los sábados, y desde el zen, los domingos. O sea, hay múltiples enfoques. Y la riqueza de esto es lo que dice Nietzsche acerca de la objetividad. Que la objetividad no existe, pero lo más cerca que podemos llegar a ella es sumando puntos de vista posibles para considerar un fenómeno. En este sentido, Martes de Ciencia y Poesía aborda un aspecto natural o científico de la poesía. Hoy vamos a hablar del agua y vamos a pensar concretamente cómo el agua puede ser un andamiaje metafórico para repensar aspectos del hacer poético. Y vamos a comenzar entonces. Primer punto, el agua es la condición de posibilidad de la vida. Esa es la primera tesis. ¿Qué podemos pensar poéticamente acerca de eso? Aquí me acompaña la taza que me regaló Julia acerca del logo del emprendimiento de la vertebra del poeta. ¿Qué podemos pensar entonces acerca de la tesis Sin agua no hay vida con la poesía? Si uno no tiene en el alma una disponibilidad cristalina, flexible, uno no puede transportar en sí elementos, organismos vivos, por ejemplo. El agua es fundamental para hidratar los cuerpos vivos, vegetales o animales. ¿Qué significa hidratar? Participa en múltiples procesos fisiológicos. Sin el agua no es posible la vida. Entonces, la actitud del poeta, si se mantiene como agua, y sobre todo agua líquida estamos pensando, tiene tres estados del agua, gaseoso, líquido y sólido. El agua líquida, podríamos decir concretamente el líquido. ¿Qué significa esto desde el punto de vista poético? Si uno mantiene el agua en un estado líquido, uno puede alimentarse a uno mismo, así como también alimentar el lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una actitud cerrada, sería el estado de hielo, ¿verdad? El estado sólido. Y con un hielo, uno no puede hacer demasiado más que usarse como soporte para otra cosa. El hielo es una masa concreta poco flexible, ¿verdad? Que puede servir como sustento, pero no le podemos pedir que sea transmisor de elementos, ni tampoco que sirva para hidratar, porque el sólido no se derrite si se mantiene en estado sólido, ¿verdad? Por lo tanto, no sirve para la vida el hielo, pero sí el agua en estado líquido. Por lo tanto, si uno tiene una actitud de estar cerrado sobre uno mismo, de no estar permeable a las situaciones de la vida cotidiana, de no absorber elementos nuevos y entregar elementos nuevos al ambiente, entonces el agua no sirve como condición de vida. La actitud poética, que tiene que ver con una actitud de pensamiento líquido, de entendimiento líquido, de sentimiento líquido, de un cuerpo líquido que es capaz de infiltrarse en las grietas más pequeñas de lo real. Si nosotros no tenemos la actitud líquida del agua, no podemos participar de la vida. Vamos a escribir lo que pensamos, pero lo que pensamos no va a ser el resultado de la escucha de lo que experimentamos. Experimentamos un mundo, pero escribimos en otro, porque escribimos de la mente, pero experimentamos desde el cuerpo. Entonces, fíjense, el mundo y el universo me entrega información y energía y me llega al cuerpo. Pero yo quizá no lo conecto con mi alma y lo que sale de mí es un producto intelectual, no el resultado simultáneo de espíritu, corazón, mente y cuerpo, en donde hay algo de cálculo, pero mucho más de improvisación, de juego y de incertidumbre. Si yo no tengo una actitud líquida como el agua, entonces no puedo participar de la vida del cosmos, porque la vida es movimiento, y en formas muy sutiles e interconectadas, al punto que sigue siendo un milagro o un misterio, ¿cómo es posible la vida? Ya que no se puede explicar a partir de la no vida, por lo tanto se explica a partir de sí misma, pero la vida es de dónde viene. Eso sigue siendo un milagro. Y el agua es la condición de posibilidad de que ese milagro siga vigente. En poesía podemos pensar que ocurre algo semejante. La poesía nos conecta con las emociones y con la imaginación. Podríamos decir con un cerebro primitivo, a partir del cual pensamos con arquetipos y no con conceptos. Desarrollamos un pensamiento mágico antes que un pensamiento calculador. Realizamos un pensamiento emocional con una inteligencia emocional, más que un pensamiento racional con una inteligencia intelectual. El agua es la condición de posibilidad de la fluidez. Por lo tanto, si vos querés participar de la poesía del universo, mantené tu actitud como si vos fueras agua, porque te va a permitir ser flexible, adaptarte, al mismo tiempo transformar, insertar tu atención y tu interés en las fisuras de lo real, de tal manera de rescatar el sueño que está encerrado en eso que acontece. Pero para eso necesitamos la actitud agua. Poder diseminarse, poder transportar, al mismo tiempo poder absorber, poder retener. Las cosas que el universo tiene para darte, ya sea afuera o adentro. Así que el primer elemento de conocimiento científico, pero obviamente de conocimiento natural, es que el agua es la condición de posibilidad de la vida. Si no hay agua, no hay vida. Es un elemento esencial. Lo mismo que la voz poética, la imaginación, la emoción. Por eso es muy importante escribir poesía, porque es una manera de conectarse con las fuerzas primitivas del ser humano y poder expresar desde lo más hondo del corazón y desde lo más lejano de la imaginación aquellos elementos que van apareciendo en tu experiencia, no sólo de la realidad inmediata, sino de tu exploración espiritual en la dimensión del silencio, del sueño, de la soledad, de la naturaleza, de la carne y de tu contacto con los seres humanos también, por supuesto, y de la naturaleza. Segundo, propiedad del agua. El agua aparece evidentemente en tres estados, al menos conocidos. Si tuviéramos que pensar poetológicamente estos tres estados en analogía con el proceso creativo, podríamos establecer las siguientes correlaciones. Pareciera ser que, si establecemos el esquema principal del proceso creativo, que dice así, primero está el estado de la experimentación en el mundo, luego el estado de la gestación adentro de tu cuerpo y de tu alma, luego el estado de la invención, que vos sacás eso que está ahí adentro, afuera, en el formato de un borrador rápido, y luego juntar las piezas del rompecabezas, conectar y ordenar los elementos. Cuando esto ocurre, entonces, estas cuatro fases pueden ser conectadas con las distintas fases del agua. Por ejemplo, uno empieza en un estado gaseoso, ¿verdad? No tengo forma, siento el calor y el frío, siento que algo está ocurriendo en el ambiente. Estado gaseoso, no puedo identificar formas concretas. Esa es la fase de la experimentación, así como también la de la gestación, ¿verdad? Hay algo que se está formando, las nubes van cambiando completamente de forma, siento que hay humedad, pero no puedo decir cuál es la forma de la humedad. Lo mismo cuando tengo sentimientos y cuando tengo ideas, algo está pasando adentro de mí, todavía no puedo entender exactamente cuál es el tema, cuál es mi tratamiento de este tema, hacia dónde va, pero puedo presentir y vislumbrar, olfatear, rumiar cuál es el campo que se está esbozando. Y aquí es muy importante mantener una gran dosis de incertidumbre, porque si uno quiere ya saber la verdad de lo que está sintiendo, cancelás el proceso. Y esto significa que esperás saber la verdad antes de someterte a la experiencia de la incertidumbre. Y si no hay incertidumbre, no hay nueva verdad, simplemente hay una repetición de opinión. Esa es la gran lucha que tenía Sócrates con los sofistas. Para Sócrates, los sofistas eran repetidores de opiniones, porque no le interesaban buscar la verdad. A Sócrates le interesaba buscar la verdad, por eso siempre dudaba de sí mismo, y siempre establecía la pregunta, porque el conocimiento es algo que surge como un acto de dar a luz, la mayáutica, el arte de parir, la verdad desde uno mismo. Y esto es lo mismo en la poesía. Uno da a luz el poema, porque uno no sabe lo que va a salir de adentro. Y esto es absolutamente importante. Y en el medio de todo este proceso tenemos el líquido, el líquido amiótico, el líquido que necesita el bebé para hidratarse, el líquido que tomamos nosotros de adulto. El líquido está en todas las situaciones, pero es el líquido, ni el gas, ni el sólido. Entonces, en la fase del proceso creativo que tenemos, la experimentación, recibís el mundo. Luego, la segunda, es la gestación. Algo está pasando en mis sentimientos, en mis valoraciones, en mis creencias. Estoy por dar a luz algo, crece por dentro. Ahí tenemos entonces el estado gaseoso, porque no tengo un conocimiento riguroso de lo que está ocurriendo, lo cual no me detiene. Acompaño el proceso. Y esto es lo importante, hay que acompañar el proceso, incluso cuando haya incertidumbre, o cuando haya temor, o cuando haya debilidad o pereza. es muy importante, porque lo que viene después de trascender esa situación adversa, es algo mucho mejor que quedarse con la primera impresión negativa de no me siento seguro en esta zona. Entonces, nadie se siente seguro en un estado gaseoso, ¿verdad? Uno necesita rutinas, necesita disciplina, necesita vínculos, necesita saber que uno puede contar con tales personas o con tal situación. Necesita estructura, necesita sostén, si no, no se puede vivir. En el sinsentido y en el caos total no se puede vivir. Entonces, necesitamos pensar el agua en relación con el proceso creativo. Y el primer conocimiento que establece del agua es que el agua es una condición de posibilidad para la vida. El segundo, que estamos tratando ahora, es el agua tiene tres estados, gaseoso, líquido y sólido. En el gaseoso no percibimos la forma, pero hay calor y hay movimiento, hay dinamismo, hay agilidad. Aquí también está la tercera fase de las cuatro del proceso creativo. Recordemos, la fase del proceso creativo son cuatro. Experimentación, me llega al mundo a mí. Gestación, yo estoy sintiendo que por dentro mío se va generando algo. Es la embarazada. La primera es el viajero por el mundo, la segunda es la imagen de la embarazada. La tercera es doy a luz, como alguien que surfea la ola. Escribo, 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 no tiene forma y ahí tenemos una imagen muy interesante que es la del surfista. Y es muy importante porque el surfista es lo contrario a lo sólido, porque si no, no hay movimiento. Lo sólido no se mueve en ese sentido fuerte y metafórico que estamos indicando acá. Y la cuarta y última es trabajar con los sólidos. Cuando yo tengo ropecabece, las piezas y tengo que armarlo. Ahí voy a trabajar con los sólidos. Pero, en los extremos tengo entonces el estado gaseoso del líquido creativo que es la experimentación, la gestación. Luego tengo el estado líquido del agua que es la invención. Cuando yo escribo, escribo, escribo sin juzgar porque tengo que sacarlo todo. Y finalmente tengo el resultado de la composición en la cuarta fase que es justamente el sólido. El poema escrito lo mandé a la editorial, lo publicaron, ya está. Lo agarrás, lo lees, lo disfrutás, si ahora hubiera cambiado esta palabra. Bueno, ya no se puede cambiar acá, hay que hacer una reedición, ¿verdad? O, uy, hay un error aquí, ya no se puede cambiar, hay que hacer una reedición. Cuando mandaste a editorial, ya está, se publicó eso, salió eso. Por eso, todo lo que hagas antes va a tener su consecuencia. Una vez que se publique, ya está, se solidificó esa construcción. Entonces, hay que tener mucho cuidado, uno, de no quedarte solamente en el estado gaseoso de yo experimento en el mundo, tengo una vivencia tras otra, tras otra, tras otra, disfruto, 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 pero si sos artista, vas a querer expresar eso que sentís, no solamente sentirlo para vos. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente, cuando yo estoy en el estado gaseoso, tengo que tener cuidado de no quedarme disuelto en ese estado, ¿sí? Pero, cuando llego a la fase de la composición, tengo que tener cuidado de no ser rápidamente retenido en estructuras fijas que hacen que yo no me pueda seguir moviendo. Porque si un poema merece estructuración y reescritura, uno tiene que mantenerse lo suficientemente liviano y ágil como para moverse dentro de esos versos escritos, dentro de esas palabras escritas, dentro de esas oraciones que están ahí ya escritas y quietas. Si yo mantengo esta actitud líquida, voy a poder moverme entre los versos para hacer las modificaciones pertinentes. Pero si yo me dejo rápidamente encerrar en el metro, me dejo encerrar en mi intención comunicativa, me dejo cerrar en la gráfica del poema mismo, entonces, no voy a tener demasiada agilidad como para modificar el texto y por lo tanto no lo voy a poder mejorar. Voy a poder sentir, me hubiera gustado experimentar otra cosa, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, uno puede ver el río a lo lejos, sin embargo, quizás uno puede no saber cómo llegar allí, ¿verdad? Uno puede tener el sentimiento de cómo quiere experimentar el poema uno, pero después uno tiene quizás el manejo del lenguaje poético lo suficientemente conocido y flexible como para realizar las estructuras y las texturas que responden a eso que uno siente decir. Por lo tanto, en el proceso creativo las cuatro fases son experimentación, gestación, invención y composición. y si lo transpolamos a los estados de agua tenemos las primeras dos tienen que ver con el estado gaseoso, la experimentación e incubación o gestación. La segunda, la del medio, es decir, perdón, la tercera, la del medio es la de la la de la invención donde vos escribís, 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 te informa, pero decís todo, finalmente lo expresás, da esa luz, tu mensaje y ahí estás en la imagen del surfista. El surfista se mueve sobre el líquido. El surfista no se puede mover en una nube. El surfista necesita el líquido, necesita el sostén para generar las formas y tomar decisiones hacia donde uno quiere ir. Entonces esto es muy importante porque si el líquido no fuera lo suficientemente flexible para, gracias a la gravedad y a la a la inclinación de la tabla, si el líquido no fuera flexible, el surfista no podría controlar hacia donde quiere ir la tabla. Por supuesto que tiene un ámbito de dirección, ¿verdad? Aproximadamente serán 120 grados, puede ir de izquierda a la derecha, básicamente. No puede ir hacia atrás porque la ola va para adelante, ¿verdad? Pero tengo libertad cuando estoy arriba de la ola. Si no fuera líquido, el líquido no me permitiría a mí influir esas nuevas direcciones que yo le imprimo con mi intención comunicativa. ¿Qué es el líquido? En ese caso, en la imagen del mar, el líquido es justamente la sustancia de soporte donde vos vertís tu intención comunicativa, tus preguntas, tu pasión, tus ideas. Puede ser la hoja y antes es tu mente. Entonces, si vos tenés un manejo de lenguaje muy ágil, entonces el agua va a recibir la forma que vos lo imprimís y por lo tanto se va a modificar según tu intención. Pero, por más buenas o interesantes que sean tus intenciones y tu conocimiento de vos mismo, si no manejas el lenguaje, el lenguaje se va a quedar duro como hielo y vos vas a querer surfear arriba del hielo y no se puede. ¿Por qué? Porque el hielo es algo sólido que no cede ante la voluntad de la intención comunicativa. Y en la última fase justamente es el hielo, donde las estructuras ya están solidificadas, por lo tanto, se vuelve más difícil tomar decisiones de índole espiritual o de índole ideodinámico que tiene que ver con el fuego de la creación de la idea original. Esto es muy importante entonces. Ya cuando estás en la fase de la composición hay un gran porcentaje, uno podría decir un 70% de que el poema ya está terminado, con lo cual eso significa que tenés menos movilidad pero más expresión. Y parece paradójico. Es decir, tenés más expresado, más terreno expresado, tenés más determinaciones introducidas, tenés más recorrido hecho. Lo que tenías adentro ahora está casi totalmente afuera. Y no solo eso, sino que creaste los accesos en el mejor de los casos para que el lector ingrese a tu texto y lo experimente y lo disfrute. Pero al mismo tiempo tengo menos movilidad. Es como un embudo decreciente justamente en el sentido de que va agotándote las opciones lingüísticas que tenés para expresarte. Por lo tanto, cuanto más avanzado esté el poema en su proceso creativo, menos opciones expresivas tenés. Pero más expresión realizada le diste al poema. O sea, tenés más estructuración pero al mismo tiempo menos libertad. Entonces uno puede volver a estados anteriores porque siente sí, pero no me quiero cosificar ya rápidamente porque siento que lo que quiero decir todavía no está terminado. Entonces, ¿qué hacer? Y uno volvería a la fase anterior, por ejemplo, a la invención y uno vuelve a consultar la idea a fuerza y empieza a escribir sin estar digamos limitado por el texto. Te olvidás del texto y volvés a conectarte con tu idea y después ves de qué manera el texto casi finalizado y el nuevo texto pueden integrarse. Pero lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Entre el estado gaseoso y el estado sólido tenemos el tercer estado que es el más favorable para la creación poética porque en el gaseoso no comprendo lo que ocurre porque no hay una forma precisa y todo es demasiado dinámico. Si yo me quedo en el estado gaseoso es la persona que siente y siente mucho pero no produce una obra de arte. ¿Por qué? Porque ese sentimiento es no solo tan intenso por el calor que tiene de hecho es lo que hace que esté en estado gaseoso y no líquido por ejemplo la sustancia sino al mismo tiempo que no alcanzo a ver qué forma está teniendo esto en mí. Soy afectado por una emoción pero no puedo identificar cuál es la causa cuál es la forma que está pasando. Desde ese lugar no es posible escribir algo hay que correrse hacia lo líquido para empezar a fluir con el lenguaje y con el autoconocimiento no solamente con la experimentación en crudo de lo gaseoso sino con el experimentarse a uno mismo como experimentante de esa experiencia poder dejar que la autoconciencia surja y no estar encerrado en la reacción sensorial o en la reacción emocional no quedarse encerrado en la burbuja emocional pinchar la burbuja y poder habitar el espacio de energía que queda ahí concomitante pero liberado de la emoción y a medida que uno va trabajando en el río de repente se acerca justamente a la composición en donde ya tenemos el frío y la cristalización entonces cuidado trabajen bien la energía y la forma la materia y el significado antes de que se baje el telón antes de que la cantidad de opciones que vas tomando vayan restringiendo tu libertad de opciones lingüísticas para mejorar tu texto entonces la voz poética pareciera ser que podría pensarse es una hipótesis de interpretación solo eso desde un estado gaseoso a un estado sólido pasando por el líquido el estado gaseoso tiene que ver con las emociones fuertes el estado sólido tiene que ver con el poema finalizado como los dos polos acá está el mundo y acá está el texto y el estado líquido tiene que ver con la mente es decir espíritu, corazón, mente, cuerpo con el proceso y aquí es donde nosotros tenemos que nadar flotar surfear barrenar estar en consonancia con las fuerzas del universo justamente para movernos con el movimiento cósmico y no meramente con nuestra voluntad un tercer elemento que podemos pensar acerca de el agua es que el agua es transparente en teoría el agua es transparente puede estar turbia por supuesto pero en la mayoría de los casos el agua transmite esta idea de pureza de transparencia además no solo es incolora sino que también es inolora y también no tiene sabor en teoría por supuesto que uno puede distinguir matices de sabor pero no tiene tanto sabor como un chocolate hay una carencia de color una carencia de gusto una carencia de perfume hasta cierto punto en cierto sentido ¿qué significa esto poéticamente? significa que si uno mantiene el alma transparente y no turbia por prejuicios o por emociones que no siguen fluyendo uno está en mejores condiciones para que lo que sea que vivas se transmita a través de tu alma transparente pura por así decirlo el estado de la transparencia del alma tiene que ver con poder cual sea la información y la energía que está aconteciendo que te convoca y que vos sentís comunicar si uno tiene un prejuicio es muy difícil que uno acepte conversar con un árbol ¿verdad? ¿por qué? porque no va a estar disponible para escuchar el silencio de las hojas el silencio del tronco la ramificación de ese murmullo que cuando pasa el viento las hojas empiezan a cantar cada una tiene su propio idioma si uno está escuchando su propio murmullo mental porque uno tiene el agua está turbia el agua de uno entonces lo que ocurre es que uno no ve con precisión y el estado turbio del agua en uno puede estar no solo en lo sensorial vista, oído, olfato tacto, gusto sino también en lo emocional y en lo intelectual es decir en lo emocional tiene que ver con emociones fuertes que me colorean toda la realidad siempre con o violeta u otro color ¿y cómo puedo ver a través de un anteojo los colores de la realidad? necesito un anteojo sin color para ver el color de la realidad pero si lo veo a través de un color violeta todo va a ser violeta ¿verdad? entonces el agua nos recuerda que para dejar traspasar a través de ella los colores de la cosa por ejemplo un pez de colores que entra en el agua y uno puede ver al pez de colores el agua tiene que mantenerse lo más transparente posible lo mismo el alma del poeta si el poeta quiere transmitir la belleza y la verdad del mundo interior o exterior uno tiene que estar despojado de sus prejuicios despojados de esas emociones esclavizantes y poder estar disponible para ver lo que hay y no autoengañarse de que lo que hay es lo que uno piensa que hay no se trata de proyectar lo que uno quiere encontrar se trata de aceptar lo que llega y esto requiere muchísima humildad no solo un trabajo perceptivo de limpiarse los prejuicios y las emociones que son restos de una sensibilidad no edificante sino reflexionar porque uno puede no saber donde uno está siendo autoengañado por uno mismo limpiar el sistema perceptivo hace que puedas recibir con más nitidez lo que está contenciendo de manera tal que cuando uno escribe el poema aparece la posibilidad de que el agua se ensucie otra vez porque estás usando palabras de un lenguaje estás eligiendo configuraciones sintácticas estás tomando muchas decisiones y nuevamente si uno mantiene la claridad de lo que siente y lo que quiere decir sin que ningún factor exterior ensucie el agua uno está en contacto directo con la idea fuerza y por lo tanto el texto va a ser la imagen de lo que uno siente y quiere decir ahora si hay un elemento intermedio entre mi ello poético o mi escucha poética y el lenguaje entonces ahí va a haber una distorsión entonces manténganse transparentes para que todos los colores de la vida los atraviesen y ustedes puedan ser libres de elegir cuál de ellos y no que el color y el mismo color siempre los elija a ustedes una y otra y otra y otra vez uno tiene la posibilidad de surfear en distintas direcciones cuando está el agua pero si uno tiene impurezas prejuicios intelectuales si uno tiene impurezas emocionales emociones que no se van y que quedan ahí enraizadas como ancladas en el fondo del corazón entonces toda otra emoción va a ser una vibración reducida por esa vibración dominante que que no sigue su camino se quedó con nosotros y eso tiene que cambiar porque no nos define como seres humanos nos define como esclavos de esa emoción el poeta es libre en este sentido el artista es libre el ser humano es libre en la medida en que adoptamos la actitud del agua como líquido y no del agua como sólido pero entonces con qué nos quedamos en este encuentro el poeta el poema la poesía la poesía el poeta es el agente y el experimentante la poesía es el proceso de producir el poema el poema es el producto final la poesía es el estado líquido del agua el poema es el estado sólido del agua y la poesía podríamos decir es el estado gaseoso todo está en posibilidad y no hablo de la poesía como el conjunto de los libros publicados hablo de la poesía como un campo de energía e información aún indeterminado como un océano infinito donde uno se va a sumergir para bañarse y traer algo de esa agua a la hoja y a la humanidad por lo tanto ese estado gaseoso de indeterminación y de calor lleno de energía lleno de luz lleno de amor lleno de curiosidad lleno de podríamos decir justicia poética lleno de un montón de conocimientos que están allí para vos uno no puede quedarse en ese estado porque si no no puede expresar nada la expresión requiere una forma requiere un dispositivo requiere una estructura de comunicación eso es forma ¿verdad? les cuento un caso por ejemplo hace unos días un alumno trajo un hermosísimo poema que sin embargo tenía la carencia de no estar anclado en un sujeto que experimente las cosas entonces aparecían como líneas descriptivas de estados del paisaje con una carga emocional fuerte pero no había un hilo conductor de quién era el que experimentaba esos estados entonces ahí lo que estaba presente era justamente como fragmentos de hielo uno podría decir como si fueran estructuras quietas entonces uno leía verso 1 verso 2 verso 3 verso 4 pero pero lo que faltaba ahí era el hilo conductor como dice Pablo Neruda el hilo eléctrico la poesía es ese hilo eléctrico faltaba la continuidad faltaba el fluir faltaba el líquido no los poemas como una acumulación de cubitos uno después del otro como fotografías sino como una película es decir como un río y ahí es cuando esta persona este alumno descubrió claro yo estaba focalizado en las partes que a mí me conmovían pero nunca me puse a pensar decía en la experiencia que yo sentía yo ponerme como sujeto experimentante de esas descripciones y no meramente observador y ahí es cuando cambió todo el poema es decir mantuvo sus elementos pero le faltaba el sujeto que experimentara esos estados descriptivos de la naturaleza entonces les quiero compartir este caso porque es muy importante que cuando uno habla de lo que le gusta de lo que quiere de lo que siente y sobre todo cuando uno describe estados exteriores bajo el tono emocional de lo que uno siente es muy importante no olvidarse de uno porque también y esta es otra razón el lector comprende mejor un texto si alguien le cuenta la historia esto no quiere decir convertir al lector en vegetal podemos dificultar la lectura por supuesto para hacerla más interesante y más atractiva pero cuidado con romper por lo sano porque si se complica más de la cuenta entonces quizá estoy introduciendo la solicitud de un aumento de la energía del procesamiento cognitivo de mi lector en un lugar menos relevante es decir le pongo a trabajar sobre cosas que no son importantes en vez de reservar esa energía de lectura en disfrutar una metáfora o en experimentar la cadencia melódica de un conjunto de tensiones que apuntan a un reposo si yo se la hago difícil en un nivel superficial del código lingüístico por ejemplo una palabra que se pronuncia dificultosamente o una imagen oscura que no está bien ordenada en sus secuencias internas que la componen entonces la experiencia estética queda reducida porque parte de la energía psíquica está destinada a entender qué quiere decir eso esto puede ser un acierto compositivo si la incertidumbre es parte del efecto estético pero cuando no lo es y es un defecto compositivo y no un efecto estético allí es cuando requiere trabajo ¿por qué requiere trabajo? porque vos querés que el lector dedique toda su energía a recibir y a experimentar la experiencia que vos le transferís y no que se quede vibrando en puntos de tu texto que no son tan edificantes para esa experiencia estética pero entonces tenemos que conocer muy a fondo nuestro texto no solo sentirnos contentos por lo que decimos sino observar y evaluar cada punto y cada línea y cada plano y cada dimensión de mi texto desde la experiencia de lectura como si yo fuera un lector y no el autor y ahí me voy a dar cuenta si mi poema fluye como el agua o si es un conjunto de cubitos en donde hay agua pero no hay fluencia o caso contrario el poema es una nebulosa de imágenes que no se relacionan entre sí en un estado gaseoso porque no tanto ese es el efecto estético que uno quiere provocar sino que muchas veces tiene que ver con no realizar el uso de una técnica apropiada para convertir el gas en líquido perderse en las ideas perderse en las emociones no saber qué es lo que uno quiere decir me impactó esta emoción y escribo, escribo, escribo en una situación mental de simbolismo o de intentar recifrar algo pero no dejarlo del todo claro y quizá no es mi decisión que quede así pero no lo sé hacer mejor si este es el caso entonces lo que pasa es que pasamos el gas a la hoja y la hoja entonces el poema queda en un estado gaseoso y uno trata de entender y son esas imágenes que no se conectan entre sí cualquier verso es intercambiable con cualquier otro dentro del mismo poema no hay un orden no hay una conexión evidente no puedo ver las metáforas concretamente porque no sé qué es lo que está siendo transformado no sé quién habla no sé de qué se habla ahora parece interesante pero cuidado no confundir complicado con profundo así como tampoco confundir lo simple con lo meramente banal el estado gaseoso de un poema puede ser un acierto compositivo si uno decide intencionalmente provocar ese efecto y no hay nada malo en querer decidir provocar ese efecto el punto es que si uno no lo decide provocar va a ser no un efecto estético intencionalmente buscado sino un defecto compositivo arbitrariamente introducido simplemente por una falta de técnica y aquí viene entonces este juego de metáforas acerca del agua no dejemos al poema en un estado gaseoso tiene que seguir siendo gestado y elaborado y trabajado compositivamente pero tampoco cuando sentimos que el poema no responde a la idea de la fuerza que yo tengo adentro entonces el poema no es el espejo de mi alma está diciendo otra cosa hay una deformación y no sé por dónde hacer los arreglos es porque el poema se cristalizó antes de que esa agua reciba tu forma reciba tu inspiración reciba tu mensaje por eso es muy importante conocer estos tres estados de la materia del agua el gaseoso el líquido y el sóleo y no quedarse en el gaseoso pero no llegar tan rápido al sóleo mantenerse en esta zona de liquidez del agua porque naturalmente el agua te va a llevar a donde vos debías ir no hay que imprimirle ni velocidad ni un direccionamiento abrupto explorar jugar disfrutar y el mismo fenómeno que quiere ser se va a liberar y entonces va a caer rocío sobre tu poema va a llover sobre los corazones de tus lectores y vas a sentir que el agua alimenta no sólo la vida tuya sino la vida de los demás justamente como lo hace el agua dentro de nuestro cuerpo así como también en el planeta tierra espero que les sirva esta metáfora y a seguir escribiendo desde sus propios puntos de vista buscando la mejor versión que ustedes puedan dar para ustedes mismos y para los demás nos vemos el martes que viene en martes de ciencia y poesía y mañana nos vemos en semiosis estética gracias gracias